A propósito de los amarillos, hoy no estuvo pues en el movimiento cotidiano regular su estelar atacante Pablo Palacios, un problema estomacal, lo molestó al gran ofensivo del elenco canario, pero se estima que esto no será obstáculo para formar parte de los planes que ya tiene prácticamente esperito su entrenador el ibérico Benito Floro. Con relación a los canarios, hoy se incorporó también a las divisiones formativas en su calidad de coordinador el periodista Joaquín López Chávez y se habla también de Don Otto Morcillo que formaría parte de la gerencia deportiva de esta institución. Vamos a ver qué es lo que ocurre, en todo caso la gente lo que quiere, más allá de coordinador de divisiones formativas, de gerente deportivo, quiere ya el debut de Wilson Folleco porque se hizo tantos esfuerzos, el año anterior se lo buscaba, finalmente Barcelona puso mucha plata y todavía pues se espera que el hombre pueda hacer ese bálsamo, ese hombre que le dé posibilidades que el Barcelona tenga pues maniobra por el costado derecho, que gane la raya de fondo y permita que los delanteros lleguen de frente y mirando la portería contra él. Vamos inmediatamente con otras novedades del cuadro torero. Cancha sintética en los próximos seis meses que le permitirían un ahorro de 30 mil dólares anuales por insumo, próximo convenio con una empresa internacional que lo liberaría de los resultados deportivos para vivir una economía sin angustia, sin que esto signifique que la institución pierda su libertad de acción, ya que esta operación solo será para utilizar mejor la marca Barcelona. Son algunas de las novedades que se dio en la rueda de prensa del club en la que no se oficializó ningún nombre de nuevo jugador, aunque se ratificó que mantienen conversaciones con el representante argentino Cristian Traverso, que tiene el pase del zaguero ecuatoriano José Luis Perlaza. Por otro lado, no llegó la transferencia el argentino Andrés Alejandro Díaz y se pierde el clásico contra Emelé. El transfer tiene que llegar desde Portugal y hay una diferencia de uso horario de siete horas. Es decir, a esta hora los portugueses están durmiendo y nosotros estamos trabajando. De tal manera que por ese factor no podemos habilitar al jugador esta noche aquí en la sesión del comité ejecutivo, que es el único ente para habilitar a los jugadores para que puedan competir en el campeonato nacional. En cuanto al equipo de fútbol, se espera que el cuerpo de abogados pueda liberar a Giovanni Nazareno de su problema de tránsito que lo tiene privado de su libertad. Y que el técnico Benito Floro pueda poner en el campo a Wilson Folleco, por el que se comprometió mucha plata y la hinchada quiere verlo ya. Estamos tranquilos, tenemos la confianza del profe, los dirigentes, que yo creo que eso es lo más importante. Eso nos ayuda muchísimo para así realizar el juego que queremos. Yo sé que partido a partido vamos a ir demostrando lo mejor, por eso la gente está trabajando con muchas ganas para así sacar adelante esto. Tenemos que ir sumando, esperemos que todo salga bien desde este fin de semana para empezar a sumar de tres. Uno sueña con eso, arranca la semana soñando con poder jugar algunos minutos, con festejar. Entonces obvio que la ilusión está intacta. ¿Este clásico de necesitados, Arate, o cómo se lo llamaría? La verdad que no estamos bien, pero no suele ser buen partido cuando los equipos están bien o mal. La verdad que los clásicos se juegan a muerte, se juegan con mucha inteligencia. Más allá de cómo vengan los partidos, siempre son partidos, la verdad, muy calientes y muy lindos. Prácticamente es un hecho lo de José Luis Perlaza en Barcelona. Hay acuerdos ya entre futbolistas, entre empresarios y Barcelona. Únicamente falta la firma, el defensor en el contrato para que sea amarillo en el 2009 el buen zaguero también de la selección nacional. Y reiteramos, el que más adelante está ahora por buscar la cuarta casilla del extranjero para el Barzón Sporting Club es el argentino Cristian Ríos. Aunque no se descarta otras figuras con mucho nombre como Kili González, como César Lapaglia. El problema de Lapaglia es que San Martín de Tucumán no lo quiere liberar. Quiere que le paguen la indemnización porque él tiene contrato hasta el mes de junio. Hace mucho tiempo estamos tomando la pala para venir al Ecuador, ¿no? Claro, hay otros nombres como el de Matías Morales, jugador de universitario de Sucre. Infinidad de nombres, pero el más cercano parecería ser el capitán de Cobresal, Cristian Ríos. Ríos, bueno. Es todo de Guacho, nos vamos, ¿no? Es todo, nos vamos. Buenas noches.